¡Suscríbete al canal! Ni siquiera la volteaban a ver ni para saludarla, ahora hasta hacen fila para hacer un mínimo cameo en alguno de sus muy vistos videos. Si algo podemos decir es que Erika Buenfil es una de las tiktokers más populares de la plataforma. En un reciente video, Erika volvió a ser la sensación, después de que le da un contundente mensaje a las personas que la critican por hacer este tipo de videos por su edad. Es bastante notable que esta plataforma está dirigida y es usada principalmente por jóvenes, pero la verdad es que podemos decir que Erika Buenfil tiene un éxito que jamás, jamás imaginamos. Y que les aseguro que ni ella misma lo pensó. Y es que de plano sus interpretaciones en esta plataforma han conquistado a públicos de todas las edades. En uno de sus últimos videos Erika también interpreta a un payasito y aunque se vio algo siniestra, no dejó de encantarle a muchísimos de sus followers. Y es que la actriz mexicana de 56 años de edad, a través del programa Miembros al Aire, confesó cómo es que ella inició en esta plataforma. Ella desde que inició ha tenido que soportar críticas y muchísimas burlas de algunos internautas, quienes han expresado su disgusto por algunos videos. Pero la actriz mexicana sí que ha sabido sacarles provecho. Ella confesó que el éxito que ha tenido a través de TikTok se lo debe a su hijo Nicolás. Ella confesó que lo que hizo fue observar lo que hacía su hijo y entonces simplemente se le ocurrió hacer lo mismo. Desde ese momento, tanto Erika Buenfil como nosotros nos hemos quedado con el ojo cuadrado, ya que nadie pensó en la popularidad que llegaría a tener. Ella ha mencionado que desde que se convirtió en figura pública, ha tenido que lidiar con muchísimos comentarios negativos. Y es que en su momento, la televisora, en la cual ella estuvo durante muchísimo tiempo, dejó de interesarse en ella. Y fue por eso que ya no la quiso tener como una figura exclusiva. Y cuando la despidieron, no le dieron la lana que le correspondía. Al menos después de tantos años de trabajo. Y es que al parecer, unos de los máximos oportunistas que han llegado, literalmente como buitres, a la cuenta de Erika Buenfil, han sido los derbés. Otro que tampoco quiso quedarse atrás fue el actor Alexis Ayala. Quien al parecer, literalmente le rogó a la actriz que hicieran una parodia de la película Vaselina. Y donde en plena hipocresía, el actor le confesaba a Erika Buenfil, que al parecer, él toda la vida estuvo completa y totalmente enamorado de ella. Omar Fierro, Mauricio Mancera, El Burro Van Ranking, Paul Stanley y Eduardo Santa Marina, de un momento a otro también se hicieron super mega seguidores amiguísimos cuates de Erika Buenfil. Esto justamente después de que vieron el exitazo que ha tenido en la red social TikTok, cosa que antes jamás había pasado. Y es que como dicen, si de oportunidades se trata, la productora Magda Rodríguez y su hija, Andrea Escalona, le hicieron una entrevista en el programa de hoy. Esto con el fin de que después la actriz les devolviera este gesto, invitándolas a sus redes sociales, cosa que por el momento no ha sucedido. Y es que de verdad, les prometo que muchísimas revistas, periódicos, medios de comunicación y demás que antes se la pasaban criticando a Erika Buenfil o que de plano ni siquiera la tenían en cuenta. Ahorita lo único que hacen es echarle mil millones de flores. Esto para que, no sé, por ejemplo, ella comparta que salió en la portada de tal revista, que el medio de comunicación tal ya sacó una entrevista con ella. Mil cosas, simple y sencillamente para hacerle publicidad. Y es que también recientemente el nombre de Erika Buenfil fue tendencia. Ya que el polémico actor Poncho de Nigris se ha sumado a las celebridades que han caído rendidos ante el carisma y la belleza de Erika Buenfil. Pues durante una llamada, éste le hizo una indecorosa propuesta. De Nigris se grabó mientras le hablaba a Erika Buenfil, quien aparecía en la otra mitad del cuadro. Éste le propuso que ella se fuera desprendiendo de su ropa y que además se remojara porque al parecer le iba a dar una gran noche de pasión. Ante la sorpresa de Buenfil, éste pues como que se sacó de onda y le pidió disculpas. Ocasionando que la actriz se pusiera triste, cuestionando que si entonces no iba a ir a visitarla. Obviamente esto de forma de broma. Cabe mencionar que todo esto se trató de un video de TikTok, en el cual Erika está hablando con un hombre. El cual cree que está hablando con su pareja y le dice cosas bastante subiditas de tono. Pero después podemos notar que es un número equivocado. Como ya lo vimos, Poncho de Nigris es uno de estos famosos que también está buscando hacerse notar gracias a Erika Buenfil. Ahora lo único que nos queda ver es cuántos famosos más se le tratan de acercar a Erika Buenfil para que sobresalga su nombre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que es correcto que muchos famosos que antes ni pelaban a Erika Buenfil ahora le estén buscando? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.